En los grupos de WhatsApp que tenemos ahí, bueno, lo de Oídos de Oro y todo el mundo, que apareció de los de audio que necesitaban gente con micrófonos para poder tener testimonios de vida en algún edificio. Y eso fue de que, bueno, si ya no soy muy bueno para cargar, por lo menos lo del audio sí lo puedo hacer. Y empezaron a pedir silencio para buscar gente gritando, gente a pegar el oído con un estetoscopio, a revisar. Y entonces dije, ok, aquí sí sirvo. Entonces fui por un micrófono, fui por un boom, fui por una interfaz, unos audífonos, y empecé a escuchar en los silencios que sí había movimiento, que se escuchaba cuando caía arena, que se escuchaba cuando pisaban. Entonces un general me sacó, un general me agarró y me dijo, vas para afuera, y le intenté explicar qué era lo que podíamos aportar. Y hasta que no le puse los audífonos y puse el micrófono y le enseñé a una persona de protección civil y le demuestro qué hace un shotgun bien manejado, empecé a tener una, exageré mi respiración más o menos a metro y medio, un metro de donde él estaba con el shotgun puesto. Y entonces él entendió qué podíamos hacer. Podíamos escuchar muchísimo mejor que cualquiera que estuviera en ese momento activándose. Y entonces así empezó a llegar gente, se empezó a organizar todos los profesionales del audio que entendían cuál era el alcance de poner un micrófono en un área de desastre, pues en orden de salvar vidas. ¡Eso es un problema! ¡Eso es un problema! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡Déjame! ¡Déjame, bebo! ¡Déjame! La posición donde yo estaba, esta es la primera vez que entramos, yo no estoy abajo de donde se escuchó el primer sonido, la siguiente vez que entramos que cambié de posición, estábamos alineados, yo más o menos estaba con mi micrófono en el tercer piso, arriba estaba Juanjo con su micrófono y también estaba uno de los perritos de rescate y estaban todos alineados que ahí había alguien. Se podría dividir en dos partes muy básicas, que es quienes entran al lugar y meten los micrófonos y hasta ahí estaban todas las locaciones, pero ya cuando yo llego y pongo una segunda parte, que es la de una estación para recopilar lo grabado y analizarlo, no solamente con buenos audífonos, sino ya con software, que lo que me permite es bajar el ruido exterior, no nada más escucharlo, sino poder verlo, ya mucho más quirúrgico y eso te permite descartar sonidos que evidentemente no eran señales de vida y reconocer sonidos que por varias situaciones y por varios conceptos podías definir que podría ser un lugar donde ahí se tiene que buscar. Falta una persona que no está aquí que lo quiero mencionar, que es Andrés Solís, que también la verdad ayudó muchísimo. Él colaboró con el equipo israelí. Él estaba en el techo con el equipo israelí, los demás estábamos en la parte de abajo y él en un punto donde tenía señales, presumiblemente señales de vida, lo corroboraron los japoneses y lo corroboraron los israelíes como un punto donde sí, era un punto a trabajar, era un punto donde de hecho un equipo, el equipo israelí si no me equivoco estaba trabajando ese punto y tuvimos dos o tres eventos parecidos en donde al final se comprobó de que lo que estábamos haciendo y lo que queríamos hacer y como nos habíamos organizado, pues era efectivo y lo más importante, no se había pensado antes, no se les había ocurrido y cuando intentamos acercarnos pues fuimos como, nos veían como locos, como eso no funciona, eso no tiene sentido. Como traen juguetitos, no son juguetes, son ese equipo muy profesional que usas en filmaciones para ir, para grabar películas comerciales, pero nunca se le había visto esta utilidad, porque como estamos sobreamplificando para tratar de oír cualquier ruido, cuando tienes un muro de concreto de este tamaño, hubo gente por ejemplo que dijo, yo oí respiraciones o música, no puedes oír la respiración, lo que alcanzábamos a oír a veces era un golpe, además era gente que tenía ya más de 30 o 40 horas dentro de los escombros, no tienen movilidad, no tienen fuerzas, estaban deshidratados, en condiciones muy difíciles, es imposible que griten, entonces a lo mejor lo único que pueden hacer es, y esos pequeños golpes nos pueden dar una posibilidad de que haya alguien moviéndose allá adentro. Había momentos donde se les pedía vuelve a hacerlo y había la respuesta de volver, o sea de volver a oír el ruido después de la solicitud, yo no sé si fuiste tú o fue Andrés, donde una de las hermanas, una de las personas que estaba bajo los escombros, marcaba el teléfono y localizaron a esta persona por medio del teléfono y por medio del micrófono de Andrés, entonces la hermana marcaba, marcaba, marcaba y Andrés logró identificar el lugar preciso, ahí, aquí, aquí entraron binomios caninos, entraron más verificaciones y ahí estaba. Todos creemos que necesitamos reconocernos, organizarnos, entrenarnos y equiparnos, es muy importante mostrarle a la gente que esto es algo en lo que no estamos preparados, reaccionamos, pero reaccionamos tarde que haremos la próxima vez reaccionar pronto, de manera más efectiva, como un grupo organizado, como un grupo reconocido en donde la sociedad y las autoridades sepan claramente cuál es la utilidad. La utilidad, exacto. Entonces, pues es lo que sigue, generar un protocolo en donde con otras organizaciones y con nosotros mismos, con la experiencia, con lo que vivimos, pongamos unos lineamientos de cómo vamos a ejecutar, de cómo vamos a funcionar, de qué equipamiento necesitamos, de qué tipo de personas necesitamos, no cualquiera. Yo mismo me di cuenta que para algunas cosas no era el correcto en absoluto, pero es algo que tenemos que hacer y es algo que le queremos ofrecer a México para que la próxima vez estemos listos porque nos puede temblar en 10 minutos o nos puede temblar en 10 años. Tenemos que estar listos para ayudar más y mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!